Hola y bienvenido, vamos a ver cómo podemos configurar nuestro entorno. Recuerda que creamos un entorno virtual anteriormente y ahora vamos a ver cómo podemos utilizarlo. Para ello lo que tenemos que hacer es aquí arriba tenemos una opción que pone PyCharm si estás en Mac o estás en Linux. Si estás en Windows tendrás que pulsar en File. Una vez pulsamos en Preferencias o en Windows en Settings, vamos a pulsar, nos aparecerá aquí toda la información. Por ejemplo, podríamos instalar plugins para instalar en este caso Material UI, que es el tema que yo tengo instalado y con el que estoy trabajando. Lo importante aquí es venir a Project App, que sería nuestro proyecto, y aquí tenemos por ejemplo Interpreter, que nos dice que está utilizando User Local Bin Python 3.8 y todas estas dependencias que yo ya tengo instaladas a nivel global. Pero yo no quiero utilizar las dependencias que tengo instaladas a nivel global. Por ejemplo, yo en mi proyecto, en mi entorno no he instalado MySQL Client y no quiero tenerlo instalado todavía. Lo quiero instalar yo en el momento en el que desee y voy a querer tener las versiones que yo desee. Así que lo que tenemos que hacer es pulsar aquí y pulsar en Mostrar Todos. Aquí nos saldrían todos los entornos que tenemos. Por ejemplo, yo tengo uno que pone Django Block. Vamos a crear uno nuevo pulsando en este botón de aquí abajo. Una vez venimos aquí, nos va a aparecer la opción de nuevo entorno. Nosotros vamos a pulsar en un entorno existente, ya que nosotros ya hemos creado uno anteriormente. Y aquí le vamos a pulsar en los tres puntos para seleccionar nuestro entorno. Lo que tenemos que hacer es venir a nuestro directorio, que en este caso sería Curso Intro Django, que es lo que estamos haciendo, y dentro tenemos el directorio App y también el directorio Emb. Dentro del directorio Emb, recuerda que si estás en Windows tendrás el directorio Scripts y tenemos que entrar aquí, en mi caso, a Bin, y seleccionar simplemente Python. Una vez seleccionamos Python y pulsamos en OK, ya quedará este como nuestro entorno actual. Vamos a pulsar en OK y aquí, en lugar de mantenerlo como Emb, vamos a pulsar el lápiz y vamos a poner, pues, le podemos llamar Curso Django, por ejemplo, y pulsamos en OK. Esto lo que va a hacer es que nuestro entorno quede reconocido como Curso Django y nosotros lo vamos a poder identificar de una forma más fácil. Pulsamos en OK, una vez lo tenemos seleccionado, y fíjate que las dependencias se actualizan y aquí ahora simplemente aparecen las dependencias que tenemos nosotros en nuestro entorno. Es súper importante que esto sea así, porque así las versiones con las que vamos a trabajar y las versiones que va a reconocer nuestro ID, PyCharm, van a ser las que nosotros tenemos aquí. Vamos a pulsar abajo en Apply, que sale, no me deja mostrarlo, pero sale aquí abajo Apply, y en OK. Con esto se va a indexar de nuevo el SK de Python 3.8 y vamos a tenerlo todo perfectamente configurado para que a partir de ahora el entorno en el que estemos trabajando nosotros sea el entorno que hemos activado anteriormente, en este caso el entorno en que habíamos creado al principio del curso.